Veo que me estáis haciendo caso, me estáis comentando que estáis empezando a cuidaros muchos, lo cual me alegra. Así que os traigo una tarea un poquito más complicada, que es daros un tratamiento por la noche. Yo sé que por la noche cuesta más, nos da más pereza, pero es que necesitamos darnos un tratamiento de noche porque es cuando nos reparamos. Y es que Inceutical nos trae un resveratrol para que nos quite la oxidación acumulada durante el día. Por la noche, mientras descansamos, nos vamos reparando esa oxidación con resveratrol serum, pero que tiene una textura de gel, como os gusta a vosotros, para no tener que echar las gotitas. Entonces, decidme qué tal, qué os parece, comentadme, decidme si os cuesta mucho la noche, si estáis animados con daros el tratamiento, si os gusta más el formato gel crema, más que las gotitas. Necesito mucho vuestro feedback, lo necesito de verdad, ¿vale chicos? Gracias.